Viajamos en todos los ascensores de la ciudad, solitos pero apretados. Contamos el dinero y no era bastante, pero no importó, porque tu boca se movía muy rápido. Te ajustaste el pantalón, mientras pensabas cuánto me querías y que te tocaba la lotería. Yo también te quería y nadie más lo sabía. Tu pelo era ceniza y se me enredaba y pegaba el sol, supimos que era verano. Entonces todavía me dividía y quería sumar cada bala que pasaba por mi barrio. Y aún así te quería. Todas las piezas se quedan frías, en el tablero la reina se veía. Y me llevabas por la avenida, desde el tablero la reina me veía. Nada más, decirte que estoy aquí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!